me preparé un tecito porque este tipo de vídeos dan de que hablar vamos a analizar vamos a analizar largo y tendido a la voz de enrique iglesias canta o no canta buenos días buenas tardes buenas noches desde donde sea que estés mirando este vídeo bienvenidos a otra edición de canta o no canta este es uno de esos vídeos que dan de que hablar y me traen mucho hate no importa no importa vamos a meter el dedo en la llaga igual porque me gusta analizar voces como ya les dije al principio vamos a analizar la voz de enrique iglesias desde 1997 hasta más o menos el 2020 sí y seleccione algunas presentaciones a lo largo de su carrera y vamos a ir viendo partes cortitas a ver qué tal cómo es la voz en vivo de enrique iglesias hoy no voy a tener mucha piedad como normalmente hoy voy a ser un poco más estricta sin faltar el respeto obvio vamos empecemos para si antes no está suscripto el momento de hacerlo y apretar la campanita así no te perdes ningún vídeo vamos ahora sí estoy quemando la madre me estoy quemando enrique iglesias 1997 buenos aires argentina estadio river play cuando era pequeñito mis padres me castigaban me metí en el armario que sádicos miralo a julio iglesias hasta ahora lo único que puedo mencionar es está muy afinado se está escuchando bien en ese sentido pero lo que me pasa es que no le entiendo mucho lo que lo que cantó no entonces la dicción en este momento no es muy clara Tiene un vibrato como bastante bastante marcado medio llorado de hecho que en el vídeo de que hice de cantan versus no cantan cuando analice él lo comenté él canta tal vez a veces de una manera como excesivamente sufrida si lo interpreta de esa manera a veces queda bien está bueno le suma la interpretación tal vez si es toda la estrofa cantada desde ese lugar muy sufrido tal vez pueda llegar a saturar un poco desde mi punto de vista esto es algo muy subjetivo esto es muy muy subjetivo puede que haya alguien que le guste que cante todo el tiempo llorando si siento que a veces es como toda la estrofa así y medio que satura me satura un poco pero es una cuestión de gusto subjetivo pero sacando eso la verdad está muy correcto hasta ahora es más que un vibrato es como ir cortando el flujo de aire entonces parece que vibra esto está muy correcto lo que está haciendo acá está más o menos por el fa 4 que ya es una nota que está como ahí cerca de su primer pasaje y se lo escucha bien en esa altura la verdad que se lo escucha bien otra que es vieja no sé de qué año pero pinta que es de finales de los 90 más o menos ahí usa el vocal fry que solo hay una y sigue un poco en ese modo más del cry del llanto no lo usan mucho muy característico del seguía porque hay mucho cry muchísimo activar antes ese modo ya con sonido volveré como si hubieses constantemente un lamento en el momento de llorar el momento de cantar que te deje de ese también usa los flips que son esas desconexiones rápidas de voz de pecho a cabeza o falsete es muy característico de esta manera de cantar medio a lo cry también medio a lo lamento y ya lo sé no eso mismo lo que noto tal vez es que al menos hasta ahora siento que no sostiene mucho las notas las corta rápido tiene un vibrato como bastante tembloroso y lo corta rápido o sea no 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 suele creo que al menos hasta lo que recuerdo de él y lo que he escuchado no suele sostener mucho tiempo las notas viña del mal viña del mar 1999 también entendamos lo siguiente al menos lo que yo recuerdo no sé cómo será su música actualmente la verdad es que lo que yo recuerdo de él era en esos primeros años de su carrera mucha música rom muchas letras románticas muy melódico todo lo que él hacía y siempre estuvo como bueno vendido como el cantar el cantante hostia hoy no puedo hablar como el cantante sex symbol no fíjense como las chicas en ese momento lloraban al verlo en los recitales y era vendido muy 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 así tal vez esa manera de cantar que yo digo medio lamento tiene que ver porque cantaba muchas canciones de amor de desamor de sufrir por amor entonces tal vez era parte un poco del bueno del producto mismo de un cantante que se vende como romántico y que sufre por amor y bueno su manera de cantar es un poco así también no lo sé una reflexión solamente ven todo está muy cortado pueden pasar tres mil años corta corta es como que yo quiero escucharlo sostener más tiempo una nota Puedo morir Lamento mucho lamento bien fa sostenido 4 cuando ya está más o menos a esa altura de su rango vocal es importante ver cómo maneja el pasaje no que el pasaje se encuentra más o menos en esta zona en su caso su tipo de voz siento que lo resuelve bien cuando sale de ese más de ese lamento y coloca mejor el sonido la verdad que va bastante bien ¿Vieron ese vibrato? un vibrato que lo hace mientras llora entonces como que se corta el flujo de aire se va como cortando me recuerda a sandro sandro hacía mucho eso también bueno ven ahí cuando hace eso cuando coloca mejor cuando sale de ese temblequeo es como que canta temblando cuando sale de ese temblequeo me parece que está muy bien y también cuando pasa eso abre más la boca ahora lo que noto es eso como que él usa mucho ese recurso del cry del cantar sufriendo desesperado cortando los vibratos soltando el aire mucho por momentos hay bastante el flip que da un poco ese efecto medio lloroso también y es como un poco su recurso de interpretación por eso digo que te guste o no te guste ya es una cuestión subjetiva este es un poquito más actual igual tiene algunos años bueno algo que me parece es que él es muy capaz me equivoco si hay algún fan viendo esto y lo sabe mejor me lo puede comentar lo que noto es que él canta siempre muy igual o sea está la misma canción y está todo muy igual respeta mucho en exceso lo que lo que grabó en la versión de estudio que no está mal porque no está mal respetar lo que grabaste en la versión de estudio pero a veces está bueno cuando los cantantes de pronto se ponen a improvisar o modifican algunas cosas no digo la melodía pero la manera de colocar el sonido o usar algún recurso distinto no hacer un copy past de lo mismo que ya grabaste siento que tal vez con él pasa eso como que lo canta muy muy igual y cuando uno puede improvisar o modificar ciertos patrones habla de tener más libertad en la voz y poder controlarla y manejarla más no sé si es el caso de él es como que está muy acostumbrado a esa manera y replica siempre lo mismo por ejemplo acá se excede un poco con ese lamento y la voz se desafina un poco corre un riesgo también de estar constantemente haciendo esa cosa medio temblorosa y tanta expulsión de aire constantemente así que puede ser un riesgo para la estabilidad de su afinación y de su colocación también un poquito más actual esto empezó a cantar más en inglés y eso un pop más que se yo más a lo a lo extranjero podríamos decir como que tal vez ese lamento lo empezó a dejar un poquito de lado me parece acá se nota bastante bien eso lo que hizo ahí suena bastante plano porque tampoco necesita mucho más esa línea vocal o sea seamos honestos este tipo de canciones de este estilo tampoco necesitan mucho más eso ya dependerá de la creatividad del cantante ahí estuvo bastante plano estuvo correcto está afinado no es que está cantando mal pero notan cómo se adapta más a este estilo más de un pop más extranjero cantando desde un lugar más estable más plano sin tanta tanto juego con eso del lamento que veíamos que hacía más antes en sus primeros años si es verdad que suele usar bastante el twang nasal para colocar mejor la voz que no está mal en el estilo es muy común usar el twang nasal 2016 claro entiendo que en los últimos años él se fue más a un estilo reggaetón puede ser la verdad no estoy muy al tanto pero pareciera que sí un pop reggaetón no sé cómo llamarlo este estilo porque tiene tintes de reggaetón pero también de pop a ver la verdad es que no es algo que vocalmente le exija demasiado si una persona más o menos ya sabe cantar es relativamente afinada sabe colocar su voz de pecho estable como que con eso ya es bastante suficiente no le demanda mucho no es que tiene melismas riffs no es que tiene muchos efectos vocales o no es que tiene que hacer mucho cambio de registro vocal de hacer intervalos largos o sostener notas largas entonces para el estilo está bien o sea está bien está cantando correcto y es eso no demanda mucho más vamos a escuchar uno más del 2020 cuando él hace el melting y abre más la boca y sale de todo lo que venimos hablando del principio a mí me parece que se luce más creo que se luce mucho más cuando va a ese lugar la 4 o sea tiene un rango amplio en realidad no lo escuché mucho tanto en sus graves 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 no tiene malos agudos en realidad está bien acá me sorprende la verdad esperaba menos no les voy a mentir está muy bien colocado ese a él tiende más al tuang nasal es parte del estilo no pasa nada pero está muy bien otra vez vuelvo a lo mismo cuando va al belt como que hasta suena más rockera su voz hasta podría más de uno me va a matar por esto pero hasta cuando se mete más en un pop rock me gusta más su voz cuando le da un poco de rock hasta por momentos se distorsiona un poquito su voz que no sé si será adrede o no pero le queda súper bien ustedes saben que yo trato de ser siempre muy objetiva en estos videos tal vez hubo un poco de subjetividad lo dije 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 que no me gustaba algo de él pero por un gusto personal que es esa cuestión del más del lamento y de tanto ese efecto lloroso que a mí personalmente no me agrada cuando lo usa en exceso canta canta ver lo que pasa es que el estilo no le demanda mucho más tampoco estuvo correcto lo que hizo después hay cuestiones de estilo de me gusta esto no me gusta bueno yo ya les dije lo que a mí no me gusta y lo que sí me gusta como cuando va al belt canta canta chicos o sea está bien para lo que hace para su estilo le sirve le funciona está bien listo no es el cantante más habilidoso del mundo no tiene una gran técnica por momentos se lo veo un poquito tensionado cuando canta pero no lo que hace no lo hace mal con respeto quiero que me cuenten qué les parece la voz de él si les gusta y si opinan distinto también los quiero leer y recuerden seguir sugiriéndome cantantes que pueden entrar muy bien en esta serie de canta o no canta para que podamos meter el dedo en la llaga y analizar las voces que es lo que nos gusta hacer en este canal bueno espero que les haya gustado el vídeo y no sé qué pasa nos vemos la próxima y les mando un abrazo bye bye